¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y hoy en FIFA os traigo a Pulisic Tots el jugador estadounidense del Borussia Dortmund, medio centro de derecho que está muy bien como podéis ver tiene 94 de ritmo, 85 de tiro, 88 de pase, 81 de regate, luego no lo consigamos lo vamos a ver mejor y dentro vídeo, este sería el equipo de nuestro rival, tiene a Son, Sterling, Morado tiene a Silvuson lo cual dice que en el anterior torneo de Tots lo gano, así que seguramente no sea fácil el rival empezaría fuerte con este gran centro de Silvuson hacia Son, Son que remata en extremings y mi defensa que la saca debajo del palo aquí roba muy bien Mangala y bueno vamos a hacer una serie de paredes, ahí está Neymar, Neymar que se la lleva ahora con un poco de suerte va a pasar a Bale, Bale que se la vuelve a pasar a Neymar y Neymar con este tiro a la escuadra anota el primer gol que hace que nos pongamos por delante en esta final pero aquí no acaba la cosa, al meterle el primer gol al rival su equipo se descompone totalmente, va a tener una serie de ocasiones que finalizarían con esta gran jugada de Marcos de Marcos que se va en carrera, se va de 1, se va de 2, el defensa se la quita pero de Marcos con esa pillería anota el segundo gol que nos hace que nos pongamos 2-0 por encima del marcador nos seguíamos encontrando muy cómodos y antes de que terminase la primera parte en el minuto 40 casi, Bale anota este golazo por toda la escuadra que nos pondría 3-0, resultado ya abultado, muy difícil de remontar ya abultado, muy difícil de remontar son con esta carrera que se pega, este son que está chetadísimo mirar como corre, se planta delante del portero y mete un golazo 3-1, que aquí no acaba la cosa chavales el rival corriendo que es lo único que sabe hacer iba a meter este golazo con Sterling, bueno aguantaríamos y acabaríamos 3-2 al final y solo quedaría esperar al premio del torneo que es esa clasificación para el FUTCHAMPION 1000 moneditas, que bueno no le vamos a hacer un feo y ese Pulisic especial con unas stats más que increíbles bueno chicos, si os ha gustado el vídeo y queréis más como este, dejad un like, un comentario y espero veros en el próximo si os ha gustado el vídeo, bueno 나 lo va a hacer antes de nos عن Kommission pues ahora vamos a ver